Anderson está trayendo cola. Los productores de la serie de televisión que protagoniza en estos momentos, VIP, están calentándose la cabeza para solucionar su repentino cambio de imagen, ya que tienen grabados cuatro episodios con las curvas de la anterior Pamela. Pero esto no es todo. Un museo de Florida quiere comprar los implantes extirpados de la exneumática rubia para el disfrute general del respetable. Sin embargo, la representante de Pamela ha afirmado que las antiguas propiedades de la actriz no están en venta ni lo estarán.